Bueno, el día de hoy, Susilovers, le vamos a hacer la cita a Néstor. Estoy muy contenta, a la vez muy nerviosa, va a ser un lindo día. Eso, por seguro, ténganlo claro, va a ser un buen día. ¡No creo! Pero si no saben de por qué le voy a estar haciendo una cita a Néstor, es porque le estoy devolviendo lo lindo que me hizo unos días atrás. Aquí les voy a dejar el video para alguna parte de la pantalla que él me hizo una cita. Y bueno, Susilovers, yo pienso documentar todo esto para ustedes, porque ustedes me tienen que acompañar siempre en estos bonitos momentos. Este va a ser un momento muy especial para nosotros dos. Entonces, ellos son los encargados de documentar todo. Así que acompáñenme en esta aventura. Les voy a mostrar un poquito de lo que apenas llevamos, porque aún nos falta unos detallitos. Ahí está Jordi ayudándome. ¡Qué buena, amigos! ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo te sientes? Estoy nervioso, pero Susilo te explota. ¿No te explotó? Pero estoy feliz y contento, porque Susilo y Néstor tendrás una cita y probablemente al final se desee. Como ya sabían, si fue un maltercio, pero hoy voy a desempeñar otras funciones y eso me alegra, porque no voy a estar solo apartado de la orilla mientras ellos tienen una cita romántica. ¿Qué? ¿Cómo que no? Creo que voy a estar incluido, pero veremos qué sucede y qué ocurre. Dos horas después. Pero miren, chicos, no le voy a quitar todos los créditos. También Jordi ayudó muchísimo en arreglar esto. O sea, aquí tenemos literal como una especie de picnic y tenemos estas cosas que tenemos que aprenderlas uno por uno. ¿Uno por uno? Yo me cuento más decoraciones. Entonces, cuando terminemos, les voy a mostrar los resultados finales. Y Jordi, ¿para ti sí se van a besar? Yo creo que sí. Pero solo lo descubrirán si se quedan. Y Susilo no me pago por eso. ¡Págame ya! Y bueno, es importante contarles la excusa que le dijimos a Néstor para que viniera un poquito formal para esta cita. Yo le dijimos, Jordi. Bueno, pues le dijimos a Néstor que nos íbamos a reunir para festejar el millón de mal tercio, que si no siguen el mal tercio, aquí va a estar apareciendo para que vayanse a suscribir. Entonces, ¿a qué hora le dijiste? ¿Cuánto tiempo llega? Ay, no sé. O sea, a mí es que dentro no lo arreglé. Entonces, sí nos alcanza todavía sin un buen atleta en la natura. Cuando terminemos toda la decoración, les voy a mostrar los resultados finales. Bye. Ahora sí vienen los chips. Bueno, sí, luego quiero mostrar más de cerca lo que tenemos. Es una telita así, una especie de típica, que le da un toque... Yo siento que es muy romántico. Ay, qué romántica. También tenemos luces, almohadas y también tenemos platos, porque recuerden que es más cita y vamos a comer a muerte. ¡Se van a estar! ¡Sí! Y tenemos muchas plantas, porque a Néstor le gustan las plantas, entonces pues a Miguel eso le fue gustando. Y también tenemos estas rosas, que le da un toque muy romántico a esta cita. Entonces, vamos así, decorando. Vean cómo me explota esa niña. ¡Trabajo muy duro, como un esclavo! Siento que estoy trabajando en un hotel. ¿Qué estás hablando? Que tú me explotas. Vejo. Mira, yo te exploto. Ahora no me freguís. ¿Cómo crees lo mío que eres? Que por favor te invitas de mayordomo. Porque lo serás hoy. O sea, aparte del señor que arregla las rosas y te pone todo romántico, también tengo que hacer esto. Susana está pensando en qué otra forma puede explotarme cada dos minutos. No, 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 bueno, no, no. Vamos a comer a Ravis, ¿verdad? Bueno, está bien, ya hacen todo. Vamos a ver, vamos a ver a Jordi como pronego. ¡Opa, Jordi! ¿Nunca te había visto tan formal? ¡Estoy yo! ¡Estoy yo! ¡Perdón, perdón! ¡Aquí te le dio! ¿Hola? ¿Puedes venir a abrirme? ¡Losana! ¡Me voy a meter las pelas! No, 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 no... ¡Ay, qué feo! Me voy a botar atrás que ves todas las cosas que son y Nacer ya estábamos. Luego, si tardamos, se va a dar cuenta de que estamos en condo raro y ya no va a querer ser nuestro amigo. Y más si le cortaste, o sea, le cortaste el teléfono. Pues, ¿qué le iba a decir? Iba a decir, ¡está en condo raro! Y luego te iba a llamar 30 veces más como lo haces. Y si lo ponías en silencio, se iba a enojar contigo. Y luego le ibas a tener que hacer otra broma. Oye, oye, despacio, cerebrito. Dile a Nacer que estás en el baño y tienes diarrea y te vas a tardar en salir. Bueno, si se enoja ya cuando llegue, lo ves a si se contenta. Ya, ya, terminé. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Lleva 10 minutos abajo. ¡10! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Hola! ¡Hola! Miren, o sea, estoy súper innecesario esto, ¿sabes? Mira, con esta ropa así que tengo y tapándole los otros, necesito como una escena de 50 sombras de Grey. Necesita novia urgentemente. Ve, ve, da un pasito. Paso para acá. 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 Y solamente acá. Pero a uno de los otros. A uno de los otros. No, no, no. Ahora... Abre las sombras. ¡Ay! Me da miedo el fuego. De esto, ¿no? De esto. No. No, es broma. ¡Ay! 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 Bueno, imaginen que algo tomen aire. Creo que se le acabó la turbina. ¿Quieren algo más? Un poquito más de champagne por mí, pero no cabe. Ya te lo acabaste, ¿no querés? Sí, me lo acabé, me lo acabé. Hay esperanzas, yo sé que sí puedo porque yo he estado entrenando para hacerme ser un... ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Tome su pochita champaña y pégansela ya! ¡No! ¡Mira! ¡Me estás arreglando la cinta ahora tú! O sea, ya me dijo un... ¡Ay! ¡Ay! Esta cinta estaría mejor con mi presencia, pero como me tienen alejado, es por eso que se está salando todo. Yo soy el que trae las buenas vibras, si ustedes no lo habían notado, ustedes solo son como vibras de amor. Pero yo tengo las vibras de la soltería, que es donde está la alegría. ¡Maravillosa jugada! ¡No! ¡No seas así! Está trayendo comida, Néstor. No me gusta el sushi. Esa es una ofensa para toda la humanidad. Tú eres una ofensa para la humanidad, Néstor. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Perdón. ¿Quieres algo más? Mejor que hasta aquí quieto y comiéndolo. Está bien. ¿Tienes una propuesta, Jordi? No, Néstor. Eso de tres no. ¿Qué te parece? Si vas para allá, está poniendo unas películas buenísimas. No sé si podrías ir a ver un peli que te gusta mucho el cine y no se las solos. ¿Quién va a estar poniendo una película allá en la que se está sola? ¿Son fantasmas o qué? No. Jordi, vas a estar aquí invisible y no vas a estar molestando, ¿entiendes? Pero si me dan un orden más, voy a llevarlo de sándwich en la cara. Tranquilo, yo no te lo hago. Yo sí quiero champaña. Tienes dos piernas. Yo se las digo para quedarse ustedes. ¡JORDIN! Para levantar las perezas, les voy a regalar más champaña. Bueno, ya que voy por más cosas, ¿están siguros de que solo quieren champaña o quieren algo más? Sí, se piden, pero se piden todos los champaña y podres. Mira, yo soy el mesero. Yo no barro, yo no trapeo. Yo traigo comida. A menos de que te quieras comer el trapeador, te lo traigo. Pero dime, ¿qué más quieres? Postre. Postre. No hay postre, lo siento, no hay postre. Sí, hay postre. Ah, el chico de la cámara dice que sí hay postre. Yo dejé unas fresas que eran para mí, pero si quieres, las puedes dar. Miren, ya que el chico de la cámara se está sacrificando, les vamos a traer postre. ¿Qué más era? Olvidé la orden, ¿me lo repiten? Servilletas y champán. Postre, servilletas y champán. Bueno, ya regreso, chicos. Listo, ahora sí, vamos a satisfacer a la clientela. Ahí está su agua, joven. Ocurrió un pequeño accidente de estormodroma de los dos, nada más que no sé cuál fue. Venga, provecho. No, 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 chárate, no, quírate, no, está bien. Pero pudo haber sido ese, o sea, está limpio. No, 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 ya no sé nada. Bueno, no voy a hacer dietas, pero para satisfacer a mi clientela, tenía un papel ahí que usé para salarme la nariz. Aprovecho. Oye, Néstor, ¿cómo te sientes? Estoy muy feliz. O sea, nunca creí que Susy me hiciera algo así. O sea, después de que yo le hice una cena romántica, lo menos que me esperaba, era que Susy hiciera como lo mismo. Ojalá Jordi se quede allá porque quiero decirle algo muy importante a Susy. Te veo muy emocionado, ¿eh? Nunca te vi así. Sí, yo sí. Te tengo pedido un favorecito, por favor. Puedes pedirlo, pero no sé si te lo voy a confiar. Porque este se me dejó como muchísimo, muchísimo, ahorita una hija de bucal. Y a mí me traes unos así, unos chicles de menta. Ah. Voy a fingir que no sé qué va a pasar entre ellos, pero está muy claro. Creo que es muy obvio que sí. Bueno, ya. Néstor me pidió su hija de bucal, así que aquí está su hija de bucal. Está más que claro que se van a besar. Ya, 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 tranquilo, tranquilo, Jordi. Si todos estamos esperando este momento. O sea, ya sé que estábamos esperando este momento, pero no es como lo imaginé. Yo lo imaginé más. O sea, creo que ni siquiera ellos se habían puesto a imaginar su vez. Lo había imaginado más yo. Esos bastardos me mintieron. Y así no es como lo imaginé. Yo lo desclavo llevándoles todo. No sé qué les pasa esto, pero mira, les llevo el kit completo porque Néstor traía como un frijol en el miedo. No me acuerdo qué comimos. Bueno, ahora que sí, ya estamos solos. Ya lo dije. No sé, José, desde hace muchísimo tiempo que te quería decir esto. Sí, lo quería decir en la cena pasada, pero pues... Ya sabes que llevamos muchísimo tiempo pues saliendo, conociéndonos. Fue como muy random conocernos y la verdad nunca pensé que... Conseguiste mi número al segundo día que de la nada me estalqueaste. Ya para empezar. Bueno, vamos. Ahí todavía no me gustabas. Ahí me gustaban mucho tus videos. Pero... Que no le gustaba, dice. Y me estaba estroqueando. Pero desde el primer momento en que te vi a ti como una vuela súper bonita. O sea, sí me gustaste mucho desde ese momento. Y te quería decir que si tienes a mi novia. Ay, me rato. ¿En serio me están diciendo eso? O sea, no me lo tienes que ir dando la respuesta ahorita. O sea, ahí está la pregunta. ¡Ya besense! Jordi. Vale. Bueno. No te voy a dar una respuesta, pero... ¡Beso! 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 Jordi va a abrir, o sea... Claro, el esclavo. ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Dónde están? ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, aquí estás! Por favor, no me estás extrañitando. Ay, seguramente estás grabando otra vez para YouTube, ¿cierto? Otra vez con él está engañándola como siempre y obviamente a mí también. Pero ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya me cansé de siempre ser lo mismo contigo y que a ella también esté por medio de que siempre la pongas como prioridad ante mí. O sea, pregúntale a mí. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es lo mismo que yo le hago la pregunta a ella. Te conozco. Por favor. Estás preguntando que si me conoces, carajo. ¡Que sí, hijo eres! ¿Qué le hiciste? ¿Quién es el sol? 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 Te estoy hablando. ¿Quién es el sol? Claro. No tengo idea. No me quieras que ser tu novia. ¿Por qué no te pones en el novia y por eso me estaban dando? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Soy la novia oficial. No, no, no. No le quieras nada. Todos son iguales. Son unos mentirosos. Susi, ¿puedes yo? ¡Ah, no! ¿Cómo entonces tengo que enseñar esto? No te acuerdas de la foto. A ver si es Néstor. Esa la sacaste de una miniatura mía y te pusiste ahí con Photoshop. Según tú. ¿De verdad? ¿De verdad vamos a seguir mintiendo? ¿Dónde nos conocimos entonces? ¿Quieres que te diga dónde nos conocimos? Te juro que no me acuerdo ni de tu cara. ¡Te van a mentir, carajo! ¿Por qué sigues mintiendo? ¡No! 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 ¡Ay! Yo te dije Susi que te iba a poner el cuerno a ese tío cosa. Te dije que no confiaras en él. ¿Sí o no te lo dije? ¿Qué? Y tiene novia. ¿Qué aparte? Ay mira Jordi, yo también te lo dije y tú también creo que lo sabías. Pero no quisimos creer a ti, perdón. Pues ahora Susi, lo que debes hacer es bloquearlo de todas tus redes sociales, eliminarlo y borrar todo. ¿Y sabes también qué creo? Que lo saquen del mal tercio. Sí, definitivamente, porque no podemos permitir que le esté haciendo esto a mi mejor amiga. O sea, es en serio, ¿cómo llegaste aquí? O sea, no tengo ni idea de ni siquiera quién es tú. No. ¿Y quién tiene la ubicación? ¿Cómo? Bueno, o sea, sí sabes en serio porque... Pero... O sea, es que te juro que no entiendo por qué pasó esto. Ah, no, yo tampoco. Ah, ¿no? ¿No sabes qué pasó? Pues ya me arreglaste todo con Susi, ¿sabes? Lo siento. ¡Ay, lo siento! Pues ya. No puedo creer que tú me lo advertiste. Y me pueden meter a mí al mal tercio. Todo ese tiempo me estuvo gustando y tú tenías un asunto. Susi. ¡Ahhh! ¡Cállate! 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 ¡Adiós, adiós! Susi, escúchame. No me toques, no me toques. ¿Sabes qué? Vamos a pensarlo. Todavía me ilusionaste. Pero no hay nada que pensar. ¡Ay, síntelo! Váyanos juntos que somos novios y siempre me das vueltas. ¡Ay, no! Es que no, aún estoy listo, ahora no estoy listo. Ahora no estoy listo. Vete mejor. Pero bueno, si me vas a ocurrir, sí. Pero escuchen mi parte. Escuchen mi versión. ¡Cállate! No hay tiempo que gustaste. Susi es mi amiga y yo me voy a estar adelante por ella. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Y sabes qué? Lo que más me duele, que me decías él que era un mentiroso y era la verdad lo que me estaba diciendo. Sí, era la verdad. Solamente tú quieres ilusionarme y decirme, ay no, es que la verdad te he preparado una relación. Mira, ya. No, tú cállate. Lárgate. No te quiero ver más. Ya. No te quiero ver más. Y tú solamente lo utilizaste. Tú no vas a creer nada. Ya no te quiero. No vas a creer nada. Lárgate. Ya vete, ya. Ya lárgate, Néstor. Sigue nada. O sea, ya ustedes. Y te voy a decir algo. No, no. No te quiero. 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 No te quiero, no me quiero. No te quiero. Ya. Lo que es así que es un romántico. También tenemos luces, las nueve, tenemos pastitos, platos, rubios. Obviamente muchas cosas. Esto le lleva el toque. Ya, sí, no, a mí la verdad es que esto me pone un motivo muy bien. Tiene que... Porque… ¡Aaaaaaah!